La situación de la salida de Neymar, quemamos todas las naves. Si no hubiera tenido la tranquilidad, pues hubiéramos cometido bastantes errores. Porque hubiéramos hecho fichajes que no eran los adecuados. Fuimos al mercado, tuvimos que pagar posiblemente más dinero de lo que nosotros hubiéramos querido hacer, pero fichábamos dos buenos jugadores. Eran Continho y eran Dembélé. Hablando del fichaje de Ousman, yo sabía todo. Sabía cuál era la situación. Que en el Dortmund llegaba tarde a los entrenamientos, yo lo sabía. Yo también llegaba tarde a los entrenamientos en el Barcelona con Johan, de entrenador. Jugaba todos los domingos y no había ningún tipo de problema. Jugaba todos los domingos y no había ningún tipo de problema.